¡Eh, Luis, que nos va! Torvalco, Tomás, Jorge, a todos. Nos ve bien, loco, arriba, moviendo, saludando. Usted los viste a Odessa y se va manejando. Y se va manejando la Vengosa. En la Vengosa de la Universidad, con la Vengosa de la Vengosa. La Vengosa de la Vengosa. Sí, la Marca de la Vengosa. Es un vengosa. ¡Vamos, Luis! Está parando en todo. ¡A ver, Rengosa! ¡Oh! ¡Está parando todo así! ¡Venga, chispa!